¿Estás contento? Sí, muy contento. ¿Dónde está nuestro viaje? Día 1. Aquí estamos preparados con la gasolina recién puesta. Y nos vamos. Bueno, chavales, aquí estamos parados, aquí en un área de servicio. Aquí dirección cada qué. ¿El océano? El mar. Es que ya lo sé. Es que cuando la he visto ahora... Está emocionado, ¿no? He venido arriba. Aquí te he puesto el rabillo. Mucha calor, ¿no? Muy guay, nos lo hemos pasado muy guay. Viento, mucho calor, muchos kilómetros. Estamos aquí en Ribes de Freser, primera parada de la Transpirenaica. Ahí estamos, coronando el Port de la Bonaigua. Porque tú eres tan moreno y yo no. Que no, que está guay. Que nuestro paso por la Transpirenaica en el primer puerto de montaña. Venga, ahí vamos. Parada. Día, segunda etapa completada. Puerto del Portillón. Ahí está la Valle de Arán. ¿Cómo se llama? José Antonio. José Antonio, mira, tenemos aquí a José Antonio. Somos los mejores. Ahí está. Col de Aspen. Por aquí pasa el Tour de Francia. Pareja cordobesa. Paración de la Transpirenaica. Los animales sueltos, en medio de la montaña. Fijaros los Pirineos. Tengo los labios quemados. Otra vez. ¿Quieres que nos compramos una casa aquí? En la Yen de las Pieres. Sí, sí. Donde Cristo perdió la zapatilla. Turmalen coronado. No. 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 Cuarta etapa de la Transpirenaica completada. Chavales, desde el Puerto del Arrau. ¿Dónde nos encontramos ahora? En el Puerto del Sagrón. El Cañón de Agnizclo, ¿no? Cañón de Agnizclo. ¿Dónde desayunas? Aquí. Agnizclo. ¿Eh? ¿Vale?